de equipos y party pero ya estoy fuera del momento cabreo sabes ya no estoy en el momento ese de cabreo de las noticias del día y que salieron en el día ya estoy un poco no estoy tan mosqueado ya ha pasado el momento de fuego digamos y ahora ya en frío sigue pareciendo una estrategia bastante mala sinceramente para mí estrategia mala pero es lo que hay a ver al final tenemos una empresa que antes se forzaba y aunque tuviese que digámoslo así perder dinero intentaba de alguna forma mantener a sus fans porque antes lo decían que el usuario era el centro de xbox y que todos giraban en torno al fan y en torno a los usuarios ahora ya la cosa está un poco diferente y ya la cosa gira más bien en torno al dinero vale supongo que de que se entró satyana de la hicieron ciertos cambios en xbox hay cosas que han que han cambiado no sé si a mejor no sé si a peor vale que seguramente ganarán un montón de pasta eso lo harán ellos vale a mí realmente ni lo sé ni me importa hasta cierto punto vale porque obviamente si si xbox llega un momento en el que no da dinero pues cerrarán xbox como estuvo a punto de pasar en 2015 2016 que eso es un problema pero también es un problema que deje de haber competencia y que se queden solo de playstation y nintendo haciendo lo que ellos quieren así que una cosa es mala la otra también qué pasa que con esta estrategia en el tiempo xbox como consola desaparecerá y será una third party más igual que lo es lo que he dicho antes sega por poner el ejemplo más claro de algo que ya pasó en su momento ea upisoft en fin al final una empresa que hace juegos y lanza juegos en plataformas y ya está y eso es lo que eso es lo que eso es a eso es a lo que va xbox a convertirse en una en una third party más va a eso no va a otra cosa a mí no es algo que me haga especialmente ilusión porque a ver ya he visto igual no pero he visto los vídeos yo soy una persona que aunque juego un poco a todo y tengo mis preferencias obviamente yo prefiero y tengo que elegir jugar a todo 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 en xbox y el resto de juegos si tengo que pasar por nintendo para jugar a un juego que me guste o si no tengo que pasar por play o por juego juego que me guste yo voy yo voy yo me compro las consolas yo juego los juegos y ya está no pasa nada es lo que hay sin los juegos tendré que apechugar lo que hay pero para mí la experiencia en el box es más agradable qué pasa que con esto lo que va a pasar con el tiempo es que la gente deja de comprar y vos porque puede acceder a esos juegos por otros sitios y sinceramente las los incentivos para comprar una kickbox pues a no ser que seas muy fan muy fan muy fan son prácticamente minúsculos y más si con el tiempo tienes acceso y más si con el tiempo tienes acceso no sólo los juegos sino a la suscripción también al igual que tienes acceso a la suscripción de ea desde play desde steam desde todos estos sitios pues igual con el tiempo esas cosas van a hacer que la consola sea poco atractiva y ya está y microsoft sinceramente es la única empresa que podría haber jugado al desgaste microsoft es la única empresa que puede haber jugado al desgaste y haber hecho mantener todos los juegos de todas las empresas que ha comprado exclusivos siendo xbox o en este caso el pc porque la estrategia del pc ya estaba montada siendo xbox y el pc los las únicas formas de conseguir jugar esos juegos vale y quitemos el pc de la ecuación porque el pc ya ni lo cuento porque eso es algo que empezó hace hace casi diez años ya vale pero una vez más xbox microsoft en este caso va a ser más para hablar de la empresa matriz que es la que pone la pasta vale microsoft microsoft es una empresa capaz de hacer de jugar al desgaste de jugar al desgaste jugar al desgaste y forzar a la gente a que si quiere jugar al starfield si quiere jugar al indiana jones y de jugar al doom si quiere jugar al call of duty de que tenga que pasar por xbox por narices pero no lo están haciendo no lo quieren hacer y esto es lo que hay esto es lo que hay si ellos lo han querido así han preferido supongo no lo se han preferido la pasta rápida y tal aunque aunque ya dijeron ellos y les pensar en este caso ya dijo que ellos preferían no sacar los juegos en la competencia porque ese 30 por ciento que se queda play lo usan para luego luchar y quitar los juegos hay box y todo eso y si el fin ya no manda ya no es que mande poco es que fil ya no manda absolutamente nada phil spencer ya no manda nada lo han subido arriba está súper fuera súper fuera de lo que es en la equipo que está ya están junta directiva y poco más ya no ha ganado hace nada y sarah bond en la marioneta perfecta y fíjate y es eso ha ido cambiando pero con el tiempo era esto y luego a los meses esto ya no luego era que decían una cosa y luego al mes y medio te la cambiaban cambiaban de opinión luego algo totalmente contrario a lo que te habían dicho hacía un mes y medio o sea con el tiempo en el tiempo cada vez más se ha ido la cosa girando torciendo cambiando y es una pena porque xbox podría haber crecido muchísimo como plataforma una vez más dejando de lado el pc porque al final eso es algo que empezó hace muchos años pero si xbox hubiese querido hubiese hubiese hecho la pelea de desgaste pelea de desgaste que está haciendo play pelea de desgaste que sí que está haciendo play porque play está aguantando el no sacar los juegos día uno en pc no voy a poner el gol luego me lo pongo play sí que está aguantando y al final tiene que ceder seguramente le habrá dicho satiana de la la brecha salida de la cara es que sí sí habrá cedido satiana de la ha dicho esto y esto y esto es lo que hay y ya está y pues muy bien y pues muy bien y es eso y el que está haciendo la lucha de desgaste sorprendentemente e increíblemente es playstation que sin apenas tener recursos como el que dice muy lejos muy lejos de recursos que tiene equipo microsoft está aguantando el no sacar juegos tochos spiderman el hogar el que sea el resto esto es que estoy diciendo día uno está sacándose los juegos puntuales los juegos clave los juegos clave el google juego clave pum se lo saca lo consigue lo consigue de forma temporal porque esto es un jugón es una sacada temporal a mí me pueden contar los ruidos que ellos quieran pero el bucón ha sido un talonario pero están en su derecho es parte del juego y ya está y están aguantando como jabatos y acabarán quítanos otra vez comisión en conseja más por culpa de aquí bosque por culpa de play en este caso están aguantando eso están aguantando y conseguirán que xbox se quite de la pelea de consolas se quedarán solo en lo que están las consolas se quedarán otra vez play y nintendo se quedarán ellos ahí y equipo se conviene se convertirá en una firma ss eso es lo que yo tampoco entiendo es lo que estaba diciendo que pudiendo pudiendo hacer la pelea de desgaste ellos porque es que es microsoft segunda empresa más poderosa del mundo en general pueden hacer pelea de desgaste y no lo hacen y no lo hacen porque no quieren obviamente no puedo ver cosas y ese es el motivo prácticamente de por qué xbox ya es prácticamente una civil party